Pero en un tono más serio, López Obrador anunció que con el propósito de aminorar el impacto de la crisis económica generada por el coronavirus, se adelantarán las pensiones a las personas de la tercera edad por un monto cercano a los 42 mil millones de pesos. Dijo que el objetivo es blindar al pueblo. Se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores. O sea, que en vez de un bimestre, les vamos a entregar dos bimestres, o sea, el equivalente a cuatro meses. A partir de esta semana comenzamos. O sea, esto lo informo también para que el adulto mayor sepa que los que tienen su cuenta, en vez de recibir dos mil 670, van a recibir el doble. Pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres y ya ellos son gente muy responsable, pero de todas maneras no está de más decirles que administren bien.